¡Hola periquitas! ¿Cómo están? Una de las virtudes de la cerveza es que no sirve como fijador del cabello. Además contiene levadura de cerveza algo que ayuda a tener el cabello mucho más saludable y nos ayuda al crecimiento del mismo. Por ello les vengo a dar un fijador de rizos casero muy fácil de hacer. Les recomiendo comprar la cerveza sin alcohol ya que contiene mucho menos olor. Necesitaremos de un recipiente vacío y vamos a llenarlo de cerveza hasta un poco más de la mitad. Después agregaremos un poco de gel de linaza de la que les enseñé a preparar en un video anterior. El gel de linaza ayuda a hidratar más el cabello, junto con la cerveza es la combinación perfecta. Y si quieren añadir una dosis extra de humedad a sus cabellos agreguen un poco de glicerina. Todo ello se debe pulverizar en el cabello limpio, no importa si húmedo o seco. Si quieren mantenerlo por más tiempo, reserven esto en la nevera les durará como dos semanas. Hagan este remedio y verán la diferencia. Hasta pronto amigas.